Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en la plataforma de MetaTrader 4 y vamos a estar hoy enseñando una estrategia súper simple y bastante rentable. Solamente nos queda tomar algunas prácticas en una cuenta demo y luego irnos a una cuenta estándar y operar a un 2% del capital de la cuenta. Así que esta estrategia es para traer principiantes, para traer experimentados y para traer con grandes fondos que operan con apalancamiento en corto. Así que esta es una estrategia en corto. Vamos a estar tomando solamente ganancias y vamos a estar con un riesgo, podríamos decir a 0.1 y 0.2. Así que las pérdidas son muy mínimas. Tenemos acá, vamos a instalar este indicador. Este es un indicador de velas en donde nos muestra. Vamos a instalar este indicador y lo vamos a dejar de la siguiente configuración. Como ustedes pueden ver en pantalla tomen esta configuración simplemente el color 0, el amarillo, el color 1 rojo y solamente las otras la vamos a desactivar. Como se desactivan, le damos aquí y le damos en la palabra none y ya eso es todo. Luego aquí lo dejamos en 1 y le damos a aceptar y nos va a quedar aquí con esta configuración. Esta configuración nos marca el color amarillo, un color alcista en compra, el color rojo, un color bajista en venta. Ahora vamos a utilizar este indicador en la parte de abajo que sería el que nos confirme las entradas a la compra o a la venta. Esta es una estrategia muy excelente, esta ha sido comprobada y ha dado excelentes resultados. El indicador de la parte de abajo es un oscilador combinado con alguna EMA y lo que ocurre es que nos da una entrada perfecta sin repintar y se confirma con las velas, las velas amarillas y las velas rojas. Como ya les digo, ustedes podrían haber cambiado la configuración de este color de velas, el color que a ustedes les guste, el color que a ustedes les encanta. Ahora, bien, este es un video muy corto en el cual vamos a entrar en operaciones o más ahora. Prácticamente ya estamos entrando en operaciones entonces reales con nuestras cuentas reales y pues quería dejarte esta estrategia que estamos nosotros utilizando y da excelentes resultados. Nosotros hemos estado operando el oro en estos días que está en tendencia alcista y nos ha dado excelentes resultados. Ahora, ¿cómo funciona? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo teniendo esta estrategia, esta plantilla? Si a alguno le interesa esta plantilla, nosotros la enviamos de un momento a otro por un costo muy absolutamente bajo. Así que cualquier estrategia de trading no sería cara a ningún precio siempre y cuando se fuera una estrategia experimentada, una estrategia que ya ha sido valorada, no sería cara por ningún precio porque en un solo día nosotros le podemos sacar el costo de una estrategia. Bien, vamos a entrar en operativas y cómo lo vamos a hacer. Observen el indicador de la parte de abajo, lo voy a poner más grande de pronto se alcanza a ver aquí para explicar cómo funciona este indicador. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a combinar y a filtrar los movimientos de los mercados. Aquí vemos un mercado alcista y después está tornando bajista. Siempre en un mercado alcista va a ocurrir que siempre el mercado va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Lo que ocurre es que el mercado engaña a la gente haciendo que la gente se vaya a los stop blocks en todas las operaciones que hagan. Así que nosotros lo que estamos haciendo con esta estrategia es operando a favor de los manipuladores y operando a favor de los anti-stop blocks. ¿Qué quiere decir? Que en este caso en este caso nosotros entraríamos aquí y cerraríamos la operación acá. No esperaríamos que los anti-stop blocks nos atrapen y nos hagan perder la cuenta. En este caso aquí el mercado simuló subir y lo que ocurre aquí es que hace otra simulación al alza para que los traders caigan en el engaño pensando en que este mercado va a seguir subiendo y aquí empiezan a operar a la baja sacándolos del mercado con todos los stop blocks que estaban por aquí en este sitio. Por acá estaban los stop blocks que siempre se colocan ante una operación y con estas con esta bajada rompe todos estos stop blocks y aquí y esta parte y todos los que venían operando a la alza los grandes inversores. Ahora ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta estrategia de hoy? es que no le vamos a dar la oportunidad al sistema de anti-stop blocks para que nos vaya a nuestras operaciones nos haga ir nuestras operaciones a los stop simplemente nosotros vamos a tomar una 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 ganancia antes de que el mercado retroceda ¿vale? Espero me hayan entendido. Aquí tenemos la arma poderosa estamos sacando el arma de la parte de abajo en donde vamos a ver como es que vamos a entrar ahora ¿cómo serían las entradas? les voy a enseñar con lujo de detalles ¿vale? ahora cada vez que esta línea blanca esté rompiendo la EMA nosotros vamos a tomar una entrada pero de acuerdo a las velas si son si vamos a tomar una entrada a la baja empezaríamos e iniciaríamos cuando aparezca una vela roja si vamos a entrar en en venta sería una vela roja si vamos a entrar en compra sería una vela amarilla ¿vale? este indicador for scalper nos marca los movimientos al alza con velas amarillas movimientos fuertes los movimientos a la baja con velas rojas como estamos viendo acá ahora ¿cómo hacemos nosotros para saber que es cierto y que podemos confirmar de que si podemos montar una operativa porque el mercado es realmente a la baja con este indicador tenemos aquí una vela roja pero el mercado nunca se fue a la baja tenemos aquí otra vela roja pero el mercado nunca pasó de dos velas sino que más bien retrocedió entonces este indicador de abajo nos filtra esas falsas entradas espero que ahora sí ustedes estén entendiendo así que vamos a estar en entrenamiento en una cuenta demo por lo menos dos meses y de acuerdo a como usted tenga la experiencia necesaria operando en una cuenta demo entonces usted puede ir a una cuenta real y empezar a intentarlo a ver ¿cómo lo vamos a hacer? esta estrategia es eficiente y muy poderosa en un mercado alcista y en un mercado bajista en este caso tenemos aquí un pequeño mercado alcista esta estrategia es excelente para tomar estos mercados si usted tiene detectó una tendencia bajista instale esta plantilla si usted detectó un mercado bajista instale esta plantilla usted detectó que el mercado es bajista que está bajista se fue hay un rompimiento bajista con esta estrategia usted podría tomar toda la tendencia y tomar grandes cantidades de dinero tener excelentes ganancias vale así que aquí tendríamos una tendencia bajista y aquí ya el mercado cambia de tendencia y va a una tendencia al sur vale y aquí vuelve y cambia a una tendencia bajista como lo estamos viendo acá vale ahora aunque esta estrategia funciona también para mercados laterales funciona excelente bien como lo vamos a hacer en este caso vamos a tomar vamos a operar esta tendencia alcista vamos a tomar posiciones aquí con el indicador de la parte de abajo bien vamos a subirla un poquito para que se vea parece que así se ve mejor vale ahora sí observen un momento la gráfica para que ustedes se den de cuenta de cómo es que nosotros con esta estrategia podemos hacer plata podemos hacer dinero teniendo la disciplina y los parámetros y los patrones de esta estrategia patrón número 1 la línea blanca debe traspasar la amarilla o sea esta ema que ven acá la debe traspasar una vez la traspase como está aquí debemos entrar con una vela amarilla cuando se termine el bloque de velas amarillas y cambia la vela se cierra la operativa vale esa es la estrategia muy fácil más fácil para dónde espero que me hayan entendido luego cuando otra vez vuelva a ver un toque de la blanca la línea blanca que ustedes están viendo aquí con la amarilla como sucedió aquí se devolvió un retroceso tocó nuevamente la amarilla pero continuó otra vez a la alza cuando estas líneas estén por encima de la amarilla estamos operando a la alza cuando esta línea estén por debajo es una tendencia bajista un mercado de un retroceso o un mercado que está para abajo vale que se vuelve ahora bien estamos aquí no sé si ponerla más grande yo creo que ustedes ya entendieron bueno dejémosla así estamos aquí que tocó la línea amarilla en este caso yo estaría esperando que volviera a salir la blanca para entrar en una vela amarilla porque las velas amarillas en este caso nos muestran impulsos alcistas y nosotros vamos a estar operando impulsos bajistas e impulsos alcistas así que en este caso aquí sobresalió por encima nosotros entraríamos aquí en esta vela y la dejaríamos fíjense que no cambia de color aquí si ya sale una vela en contra aquí estaríamos cerrando la operativa en el caso mío yo yo tomo tres velas en serie y tomo ganancias de una no espero que salga la otra vela simplemente para más seguridad yo estoy tomo ganancias ahí nada más pero el patrón de esta estrategia y los patrones son que cuando toque la línea amarilla y sobresalga entraríamos estamos aquí intentándolo en una tendencia alcista entonces simplemente aquí ya lo intentamos tuvimos ganancias entramos aquí nuevamente y nos volvió a dar ganancias aquí cerraríamos la operativa fíjense la blanca llega hasta la amarilla pero no cruza para abajo sino que se queda y vuelve y sale cuando vuelve y sale y si hay una amarilla la confirmación es una vela amarilla ahí nosotros entraríamos entraríamos aquí y cerraríamos por aquí no necesariamente tenemos que esperar que aparezca esta indecisoria o de una roja o de otro color no simplemente aquí ya tenemos nosotros unas buenas ganancias cerramos la operativa o sea se trata de tomar cada impulso una cantidad de dinero X de ganancia no importa si aquí por lo menos usted cerró la operativa aquí con ganancias pero se fue para arriba no importa no importa que hayamos perdido de ganar esto no es mejor que hayamos perdido de ganar y que no perdamos vale listo ahora vamos a esperar como aquí estamos viendo una tendencia vamos a esperar que entre cuando la línea blanca entre por debajo de la amarilla es una buena señal es porque va a haber un buen retroceso y en cualquier momento va a volver a romper al alza bien estamos esperando un retroceso fíjense aquí sale una vela amarilla pero las líneas están por debajo aquí no hay ninguna entrada ahora aquí si ya hay un pequeño rompimiento fíjense por favor presten mucha atención aquí hay un rompimiento de la hema blanca con la amarilla aquí deberíamos de entrar pero no salió una vela amarilla o sea salió una vela transparente no entramos a por mucho que aquí rompa usted está operando con esta estrategia y rompa para cualquier parte pero si el color de la vela no concede o sea no se filtra el patrón usted no debe entrar si en este caso aquí en este punto digamos rompió la vela blanca rompió la amarilla pero está pero ocurrió lo siguiente aquí hay solo velas rojas y velas transparentes no podemos entrar no se cumple el patrón debe haber salido por lo menos una vela así como la que está aquí grandecita amarilla o mediana para nosotros poder intentar tomar ese impulso de lo contrario no entramos y si es a la baja lo mismo en este caso aquí que rompió a la baja pero aquí salieron dos velas transparentes blancas aquí no vamos a entrar no vamos a entrar porque aquí porque no nos confirma el patrón ni la disciplina de esta estrategia rompimiento vela a favor rompimiento alcista vela amarilla rompimiento bajista vela roja vale espero ustedes que me hayan entendido ahora vemos aquí otro rompimiento baja y volvi rompe y aquí si nos da dos velas amarillas aquí es la entrada aquí nosotros lo intentamos entrando con un stop block por aquí por debajo de esta mecha y fíjense como se dio la operativa aquí estaríamos cerrando pero usted puede haber cerrado mucho más antes aquí ya puede acertar cerrando cuando usted vea una mecha hacia abajo que el mercado se oprime en contra cerraríamos la operativa por aquí pero por algún caso es que usted crea que el mercado va para arriba y aquí se forma una vela que no es de ningún color aquí es el cierre de operación cerraríamos con ganancia luego esperamos nuevamente que la vela que la la ema blanca vuelva a romper la amarilla y en este caso la rompió aquí y con un acierto de 100% nos sale una vela amarilla y aquí entramos nuevamente y estamos cerrando por acá luego esperamos aquí hay otro rompimiento y una vela amarilla es una operación exitosa aquí estaríamos cerrando con tres velas de una hora que serían tres horas de trading en donde estaríamos haciendo por lo menos unos 30 40 piques de ganancia luego esperamos nuevamente otro movimiento y vemos otro movimiento lo que ocurre con este indicador de abajo es que nosotros lo hemos construido para no fallar ni errar para que las operaciones sean totalmente filtradas estamos simplemente detectando el verdadero movimiento de los traditucionales así que aquí nos da una entrada y esperamos la amarilla y aquí entramos en la amarilla cerraríamos por aquí o aquí cuando ya sale una vela y esperaríamos nuevamente otra esperaríamos por lo menos como 10 horas para volver a entrar a una hora a la otra aquí hay un rompimiento aparece la amarilla aparece una blanca primero pero ahí no entramos entramos en la amarilla aquí si entramos y estaríamos cerrando por acá ahora quiero mostrarles de una manera bajista cuando ya la tendencia es bajista tenemos aquí que ya aquí cambia de tendencia y suponiendo que estamos en una tendencia bajista la misma situación vamos a esperar un movimiento un rompimiento de la blanca a la baja aquí el mercado subió aquí ya no entramos al alza porque estamos operando a la baja ya vemos un mercado que está este inclinado hacia abajo y vemos que hay un rompimiento bajista para los que no saben identificar una tendencia los videos anteriores les estaba enseñando cómo identificar una tendencia luego ustedes podían operar con esta estrategia con este indicador de oscilador de la parte de abajo ahora bien aquí hice un rompimiento de la M hacia abajo vamos a verificar arriba si hay una vela roja exactamente aquí tenemos una vela roja aquí lo intentamos aquí entramos de una sin pensarlo dos veces esperamos el cambio de color de la vela fíjense que todavía aquí todas están rojas ni siquiera todavía ha habido un cambio de la vela así que aquí todavía nosotros estaríamos con una operativa abierta si me entendieron espero que me hayan entendido apenas salga una vela indecisoria o una vela amarilla o una vela así en blanco una vela así transparente nosotros cerraríamos la operativa vamos a ver esta que también esta era una tendencia bajista aquí ya el mercado se torna totalmente bajista aquí como vemos la tendencia era altista y ahora es bajista ahora que es lo que nosotros esperamos fíjense un detalle aquí solamente rompe en este punto no rompió ni aquí ni por aquí ni en una parte ni más adelante sino solamente aquí detectando los movimientos bajistas de los tres institucionales ahora que es lo que nosotros hacemos vamos a esperar después del rompimiento una vela roja fíjense que esto rompió por aquí aquí rompió aquí estaba rompiendo y aquí hay una vela amarilla una vela transparente y la roja está aquí esto quiere decir que nosotros entraríamos aquí estaríamos esperando dos horas para entrar aquí en esta vela roja aquí es la entrada exactamente aquí después del rompimiento esperamos la vela a favor y aquí entraríamos y la dejaríamos hasta aquí aquí empieza ya a salir la vela de otro color aquí cerraríamos la operativa quedándonos con unos con unos 100 pic esto quiere decir unos 800 dólares de ganancia en esta sola operativa eso depende del tamaño del valor de la operación que usted haga como el mercado es bajista nosotros vamos a estar esperando otro rompimiento aquí se presenta otro rompimiento fíjense la eficacia de esta estrategia fíjense aquí hay un montón de velas de todos los colores y en ningún momento nos dio la entrada aquí en este punto no lo da aquí cuando ya el mercado es real en una entrada real esto nos ha costado a nosotros mucho tiempo poder analizar y hacer una estrategia como esta ahora bien tenemos el rompimiento y tenemos esta vela roja o en esta donde aparece el rompimiento y si es una vela roja fíjense aquí o fíjense aquí lo que ocurre es que este ah y ahora aquí ver que no era bueno vamos a volver a colocar la plantilla creo que es esta donde era donde nosotros estábamos así estamos aquí bien estábamos aquí ahora bien fíjense aquí hubo como les decía unos movimientos unas trampas que hacen los manipuladores de jores pero aquí en ningún momento nos dio la entrada a la baja ahora si nos la da aquí vamos a colocar esta izquierda ahí nos dio el cruce y cuando ya esté saliendo por debajo cuando esté saliendo por debajo la blanca entramos en una roja si aquí hay una amarilla no entramos si hay una transparente menos esperaríamos la roja la entrada sería aquí y de aquí nosotros cerraríamos por aquí pero en el caso mío yo cerraría por aquí en este punto ya y estaría cerrando ya yo cierro mucho más antes de que aparezca la vela en contra para asegurar nuestras ganancias vale y seguimos operando a la baja en este caso hay un rompimiento muy leve acá pero no entramos ya vemos que el mercado empieza a retroceder y hay un buen retroceso luego aquí el mercado empieza a hacer un rango y el mercado empieza a inclinarse hacia abajo ahora que ocurre acá acá nosotros vemos otro rompimiento y buscamos una roja y entraríamos acá en esta roja entraríamos y la dejaríamos al cambio del color de la vela y aquí saldríamos vale así que esa es la estrategia bastante fácil bastante sencilla para que ustedes puedan ver la gráfica y este sean rentables la practiquen la tomen en práctica si ustedes estoy seguro que 100% que si ustedes en una cuenta demo practican esta estrategia por lo menos un mes dos meses ustedes pueden ya tomar una buena decisión en un mercado real pueden empezar nuestros cursos personalizados nosotros les acostumbramos a los traders a que abran una cuenta real de 10 dólares o de 5 dólares o de 50 dólares una cuenta de microcentavo usted puede abrir una cuenta de microcentavo y montar operaciones de prueba de 0.2 lotes de 0.2 lotes o de 0.5 con una cuenta de 5 o 10 dólares usted puede empezar a hacer las prácticas en una cuenta real microcentavo y combinarla con la cuenta demo y si ustedes y todos nuestros traders en pocos meses han sido rentables hemos tenido traders de un año de dos años que ya ya generan ganancias en los mercados de forex en los mercados con plataformas MetaTrader 4 ahora veamos aquí esta gráfica y tenemos acá la entrada una entrada al alza ganadora una entrada a la baja en un mercado lateral ganadora y una entrada alcista ganadora y aquí continúa ganando todas las operaciones fíjense en todas las en estas flechas y fíjense en la gráfica los rompimientos estos rompimientos son totalmente acertados por eso le decía que esta estrategia de abajo no repinta o sea no da entradas falsas y se diera una entrada falsa usted no perdería dinero ¿por qué? vamos a buscar una entrada falsa suponiendo no vamos a suponer que aquí bueno que nosotros entremos aquí sale una roja ¿cierto? sale una transparente entonces ¿qué quiere decir? si usted entramos aquí aquí hay un rompimiento bajista sale una roja nosotros entramos y salió empieza a salir una vela termina en transparente o terminase en amarillo usted lo que debe hacer es que apenas empieza a salir la vela de esos dos colores o si usted operó a la alza y aquí no salió una vela aquí la segunda vela empezó a salir de color rojo o de color transparente usted simplemente aquí la temática y la disciplina es que usted debe cerrar la operativa y si usted cierra la operativa pues simplemente no tiene pérdida porque si usted espera que esta operativa se baje hasta el stop block que está por aquí usted estaría perdiendo como todos los traders nominales que operan en forest o en criptomonedas o en cualquier o en futuros apalancados usted estaría siendo igual que todos esos traders perdiendo plata porque las mayores pérdidas que los traders tienen es dejar que la operativa se vaya al stop block ahora aquí sale una vela roja digamos salió una vela transparente otra roja otra transparente y fíjese un montón de velas y usted la deja que llegue al stop block la idea no es que llegue al stop block por eso nosotros tenemos un 60% y un 80% de ganancias hasta en mi caso he tenido un 600% de ganancias 400% de ganancias porque nosotros simplemente suprimimos el riesgo en cada operativa vale espero que ustedes me entiendan en este caso vamos a hacer un ejemplo con esta vela vale se me perdió creo que estaba bien atrás ajá suponiendo que el rompimiento haya sido aquí rompió la alza cierto aquí rompió la alza y nosotros entramos en esta operativa con esta amarilla entramos aquí pero fíjense lo que ocurre aparece una vela transparente aquí inmediatamente nosotros cerramos esta operativa prácticamente perdiendo unos centavos nada más el stop block estaba digamos por aquí por debajo de esta mecha o mucho o si por debajo de esta mecha no dejamos ni siquiera que la operativa se nos llegue al stop block eso es lo que nosotros hacemos y enseñamos para que los traders de hoy en día sean bastante rentables y que el fracaso está de todos los traders y lo voy a decir aunque los brokers se enojen en dejar las operativas a que se vayan al stop block así así se quema una cuenta muy rápido así que es muy interesante que usted aprenda estos trucos estos ya son trucos de traders más adelante estará haciendo un video de todos los trucos de traders ¿vale? entonces ese era el video y esa era la estrategia que yo les quería traer y si ustedes observan aquí y en toda la 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 plantilla en todas las las entradas si nosotros cumplimos esos parámetros vamos a tener un porcentaje alto de ganado así que va va a tener un salario de operando entre ellos los horarios para esta estrategia los horarios de una de la mañana a cinco de la mañana y de siete de la mañana a diez y media de la mañana hora de los Estados Unidos hora de Colombia Ecuador Perú Bolivia todos los países centroamericanos ese es el horario bien esto ha sido todo por hoy muy buenas noches y muy buenas tardes para todos